Hola que tal, soy Mololo y esta es nuestra querida amiga Wachimericherry Plus Con su sueño de matar a todos los vecinos, echa de menos a gente Pues mira, va a saludar a esta, ala, esta quien es, saluda, no quería saludar a gente Besito, besito Estás aquí, estás aquí Es una cachonda esta, has visto como la buscaba Oh, tenía que tener la vida social por los suelos, no, tiene la vida social por las nubes ¿A que la llorera entonces? Bueno, a ver Pues tú, vamos, vamos a dejarla rondar por aquí y haz tus cosas Usamos esto Estás perdiendo entusiasmo por la naturaleza Ya ves tú, qué problema Uy, otro futuro cadáver Hola, ahora cuando acabe le saludas ¿Cómo? Chocan las palmas Vamos a conocer a más gente para poderle hundir en la miseria ¿Eh? Eso mola Se te escapa ese, eh Se la escapa, bueno Esta sigue ahí durmiendo, no se muere ni nada Me he cansado de ella Así que nada, va a haber que buscaba otra manera de matarlo Porque esta, esta está en pausa Mira, esta no se va a morir No se mea ni se caga ni nada Esa está en pausa Esta gente la tiene vergüenza Mira, hay que quitarme y matar a los Sims De desesperación y de sufrimiento ¿Ahora qué? ¿Ahora cómo los mato? ¿Eh? ¿Qué? Vete a tu casa Te estoy soltando, tonta al culo Voy a tener que matar a la gente por modos más tradicionales De hacerle vecinos O sea, de mandarle a vivir aquí Ya te puede ir, eh Eh, niña Te puede ir a tu casa Se va a quedar a ir ahí ¿Ahora para siempre o qué? Nosotros ahí tenemos que ir a trabajar Hoy es libre y mañana también Bueno, pues algo de dinero hemos recuperado Ahí quitando de ahí, ¿no? ¿Qué estás haciendo tú? Para eso la ha hecho venir a casa esta Esta amiga de ella Se venga aquí a vivir Pregúntale cuáles son sus habilidades Se la ha venido a vivir aquí, si no Oye, ¿te quieres venir a vivir aquí? Estoy a punto de hacer una piscina Para que os muráis todos los vecinos Cuando vengáis a casa Pues nos va a gustar mogollón, mogollón, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver si encontramos la herramienta de piscina Estos son paredes Esto no sé lo que es Esto tampoco Vaya, para atrás Otras paredes Aquí El suelo Jardinería Aquí tampoco hay herramienta de piscina ¿Dónde está la casa aquí? Había perdido la casa ¿Por qué se pone así esto? ¿Por qué me quiere enfadar? ¿Qué haces? Copiando la cama ahora ¿Qué ha pasado aquí? Se ha vuelto loco esto Subimos un nivel A la casa, ¿eh? Así que estamos perdidos No tenemos salida Ni solución Ya estamos Estamos condenados A jugar así para siempre A esta es la cámara normal Vale, entonces Ahora, manténme la cámara aquí Cago en 10 ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué te queda así? Te ha vuelto tonto Aquí no hay No hay una inclinación de zumo o algo ¿Qué es esto? Activar y desactivar el techo Así En la planta abajo Se ha vuelto loco esto ya Se ha molido ¿Viste de arriba? ¿Viste de arriba? Muy bien Ahora sí Ahora sí Muy bien Vamos a ver Piscina Varios Piscina Piscina Venga Esta, esta está bien Este tipo de piscina Esta piscina está bien Vamos a esconderla A ver Luego cuando hagamos el resto de la mansión Ok Ok, ok, ok Entendido Entendido Inclinación No Inclinación Está tonto esto Bueno, sí Pues vamos a hacer la piscina Aquí Sí Hacemos ahí Hacemos ahí Hacemos ahí Hacemos aquí La piscina Oh, no, no, no Aquí, aquí Aquí vamos a hacer la piscina 1, 2, 3, 4 5, 6 De momento estamos aguantando económicamente Uno más Ok Muy bien No, la gente no puede bajar Así que ni bajará ni se tirará Pero bueno Hacemos a quitar un poco de piscina Así Eso es Y le hacemos el trampolín Esto es demasiado pequeño para el trampolín Pues le hacemos una escalera de bajar Venga, a ver si cuela A ver si cuela He conseguido matar a algún vecino Bueno, que ¿Te quiere venir a bañarte a la piscina? ¿Eh? Uy, qué bien te va a pasar en la piscina ¿Cómo te llamas? Por cierto Sandra Buenaventura Uy, la familia Buenaventura Le va a pasar una cosa Uy La familia Buenaventura Pinta más Shush Piscina Ella la llama esta Dice, vente Eh, vente a la piscina Vente a la piscina Vente a la piscina Vente a la piscina Uy, cómo nos lo vamos a pasar Cómo nos lo vamos a pasar Va a flipar en colores Uh, no vamos a pasar teta, eh Ya verás qué gracia Ya verás qué gracia Uy, cómo va a molar esto Ahora me salgo yo Y se meta ella Vente a la piscina Vente a la piscina No Tú metes a la piscina Y tú Únete, únete Vente a la piscina Vente a la piscina Vente a la piscina Uy, cómo te lo va a pasar Cómo te lo va a pasar Ven aquí, ven aquí Eso, eso Uy, uy Qué bien te lo va a pasar Aquí en la piscina, eh Qué bien te lo va a pasar La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la A ver Ejem, 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 ejem Ejem Señorita No se puede seleccionar un objeto que está utilizando ¿Se todavía no he terminado de salir de la piscina o qué? ¿Ya he terminado de utilizarlo? O tampoco me voy a dejar de borrar la... Tampoco puedo cargarme a la gente así Sí Sí Ala Bienvenida Sí, sí Pásatelo bien ahí Ya verás qué guay Venga Entre la que está dormida Y la que... Alguien tiene que palmar Ya nos preocuparemos de traer a gente aquí a vivir Para cargarnoslo Mientras tanto lo que hay ¿Estás dispuesta a morir? ¿Quieres ser uno de los fantasmas que viven en mi casa? Pues ala, tú ya atiendes tus necesidades Dato una ducha Luego, ¿estás aburrida o qué estás? Está entretenida No tiene mucha hambre y tal y cual Está a dormir Ala Bueno, qué, a ver, esos muertos ¿Se mueren o qué? Oigan Eso tú has nadado A ver cómo te duermes tú Mónica A ver cómo te acompañas tú Para dormirte Por cierto, me dijiste que Guachimeri está envejeciendo, ¿no? A ver No lo tengo tan claro Pero vamos a mirar Entusiasmo Recuerdos Química Está envejeciendo Se convierte en anciana en 16 días Esto hay que cambiarlo Esto no puede ser Opciones Específicas de la casa Libre de albedrío Se autodesplaza Tiene contenido personalizado Sí O tiene contenido Sí Poner reloj Sombración Estilo de rotación de la cámara Distancia Doros solares Vecinos Decoración ¿Por qué no? Vecinos no Sí, que se vean Vecinas Sí Decoración, sí Vecinos seleccionables Sí Cursor, rayos, x, nieve Ni puñetería de qué es eso Difuminar distancias Libre de albedrío ¿Ya está? ¿Qué? No he bloqueado ningún código de regalo Bueno Vale ¿Qué? Ah, no, no, no Vecinos, sí Decoración, sí Yo quiero verlo todo ¿Y cómo le quito a la muchacha que aquí? ¿Opciones de sim? No Estas no son opciones de sim Esto que de enciclopedia Tampoco ¿Cómo cambio esto? ¿Cómo hago para que no mejezca guachimery? Nos va a morir de vieja Hay que hacer algo para que no mejezca la muchacha Investigarlo y me lo decís Tiene el día libre Pues nada Haz tu vida, eh Y ya veremos morirse a... A los vecinos ¿Tú qué? Llevas allí para la noche nadando como una loca Uy, un punto de limpieza ha ganado Me invitaste a pasar la noche Pero no me ha dejado pegar ojo Me largo Sí, sí A ver cómo te vas Y esa se ha quedado a vivir ahí para siempre ¿Ya? ¿Está pillada? No vamos a tener que ir al solar No me ha dejado pegar ojo A ver cómo te vas Estoy pendiente de verlo Vamos a comer Esto es un experimento científico Siempre que sí Vamos a comer Vamos a comer Una hamburguesa A ver si no la quemas Siempre que sí Estamos duchando Que sí, que hombre, que sí Que no te dejo pegar ojo Si te he entendido La primera vez que estás quejado Te he entendido yo Si no los puedo matar así como los mato Bueno, está rico La creí que te habían adecido a extraterrestres Tengo que irme Pero ya no veo cuando te pretez que hablar Ok Vamos a llamar al novio Llama Llama Aún sí Al novio Invitada a casa Tenemos el día libre Se venga y pase el día aquí A este no le matamos A este Le vamos a meter a vivir con nosotros Eh, y nos lo cargamos entonces Un rubio en gabardina ¿Quién es ese? Adrián Lucero Qué cosa Bueno, pues aquí viene el novio A pasar la tarde con nosotros en casa, eh Invitaste a pasar la noche Y no sé qué ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? Ya viene el novio Ya viene No sufras más Tengo el social por los suelos Ha pasado algo Ahí se ha muerto Ah, toma ya Uno Y la otra La otra Ha desaparecido Mágicamente Pero aquí tenemos La tumba de Sandra Buenaventura Nos ha costado Pero no la hemos cargado Chaval Muy bien, muy bien Muy bien Vamos a empezar a lucir la casa Ahí estamos Vale Nos ha quedado claro Que podemos matar gente Eh Que algo importante Que teníamos que tener claro Verás tú Va a venir el novio Y te va a pillar durmiendo Yo no digo nada Yo no digo nada Vale Pues la piscina La vamos a dejar funcionar Ya vamos a ampliar la vida Eh Ya sabemos que podemos matar gente Y por lo tanto El juego tiene sentido Si quito la vista de arriba ¿Qué pasa? Ala, ala, ala Ya funciona la cámara normal Todo es feliz Todo es alegría Todo es feliz Todo es alegría Ahí está La tumba de Sandra Buenaventura Vamos a coleccionar aquí tumbas Va a ser esto Uh, uh, uh Pues nada Mañana socializarás en el trabajo Pues mañana ya si trabajas ¿No? Sí Necesitas un poco de lógica Para ascender en el trabajo Tuyo de De activista política La de pre que se ha pillado Chaval Solo porque Estaba muriéndose la gente Que tenía allá en el barrio Porque no querían hablar contigo Ok Ah, vamos a hacer otro avión Cuando te levantes lo primero Ah, no, no, no Cuando te levantes lo primero de todo Es hacer otro avión Entonces desayunas Una tostada pastelera Entonces Te doy comer la tostada pastelera ¿Qué más? Ahora socializarás en el trabajo Uy, estás un poco depre tú, eh Cuando vuelvas del curro Vaya más Vaya más novio Que vete a trabajar Ir a trabajar A la ducha ya Ya está muy limpio Vete al curro Vale, esta se va a trabajar Ya tiene dinero Ahora cuando vengas Tienes que contratar una chacha Y pues ya podemos ampliar tu casa Ya, ya sé Ahora te llaman, claro Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esto ya está Esto ya está Vamos a seguir con la casa Ahí va esto Eh, lo primero de todo es Lo primero de todo es Lo primero de todo es Mmm Vamos a ver, vamos a ver Deja de pensar Esto era así Y entonces Está esta ventana Uno, dos, ventana Uno, dos Ventana Uno, dos Y hasta ahí Y no tenemos Seguimos sin tener dinero Para acabar la casa Vale Ala, sigue currando Chaval, el dineral que nos va a costar Hacernos la cabaña maldita De las narices, eh Cuando vengas contando una chacha Llamar Servicio Para que pasen cosas en casa Mientras Más que nada Uy Menos mal que tienes tejado, eh Menos mal que tienes tejado Niño No tienes tejado Anda Pues no tienes tejado Pues va a pasar frío por la noche Se ha traído, mira Se ha traído al novio del trabajo Oh, sí señora Muy inteligente por tu parte Muy inteligente Muy inteligente por tu parte Asistenta Vamos a contratar ¿Esta quién es? ¿Una bruja? La señora Malfoy ¿Ni te ha ido para mantener la casa? Sí Hola señora Malfoy Le voy a dar un abrazo terroso Me está robando el periódico La señora Malfoy No es por nada Señora Malfoy Quiero darle a usted un abrazo terroso Se ha ido Se ha ido La tía pedorra Y yo me he entrado aquí Sin socializar nada Tú Llama Ven aquí Hombre, que te he traído a casa Para charlar contigo Vamos a hablar de cortilleo Vamos a hablar de intereses comunes Vamos a hablar de pasar el rato Vamos a coquetear Te seduzco Con mis poderes de mala De psicópata Mira, la chacha es tonta La chacha es tonta Yo creo que gana, cobra demasiado ¿Cobra demasiado? ¿Tú crees? Vaya una tonta Ahora me cae mejor Yo es que el dinero lo muevo en bolsa de basura, eh De todo el dinero que tengo ¿Qué tal? Estoy aquí haciendo el trabajo Para que me has contratado, eh Ah, pero a mí las bolsas de dinero me gustan mogollón A mí es que las bolsas de dinero me ponen todo Oye, a mí los montones de dinero también, eh Si no están en bolsa, a mí me gustan también Qué bien, qué bien Pues nada Sigamos hablando de oro A mí es que el oro me encanta Es tan brillante y bonito Sí, es súper brillante y súper bonito Voy a preparar Unas Hamburguesas Que ya las hago muy bien yo Aquí estamos pasando el rato, eh Venga Vamos a quitar eso Y te pongo la comida Que yo estoy muy hambrienta Y luego ya te Luego ya te seduzco y eso ¿Por qué está sentado en el suelo en vez de en el sofá? Me ha costado dinero, eh Muy bien La carne la prepara ella, ¿veis? La carne de la hamburguesa Ya compra la carne picada Y hace ya la hamburguesa Lo que no hace bien es aplastarla Bueno, hay que aplastarla mucho Cuanto menos la plástica Más rica te va a salir la hamburguesa Le podría haber echado un poco de mostaza a la carne, eh Que sale más rico todo Y no lo machaques Déjalo hacerse hasta la mitad Y luego le da la vuelta Mira que eres, mira que eres ¡Hala! Uy, qué bien Propone Un poco pronto Para que se mude este, ¿no? Me da a mí Que un poco pronto, sí Vamos a sentarnos juntos Entretener Te cuento un chiste Y luego te Hablamos de De cotilleo ¿Cómo somos de amigos? Somos bastante amigos, ¿no? Somos bastante amigos Vente a vivir No tienes donde dormir Pero seguro que traes dinero cuando vengas Vente a vivir Y te seduzco No tengo Coquete Entretener Venga, pues vete Cobra y me vete ya Coquetea Te seduzco Tú vete, chacha ¿Qué haces aquí con ese escote? Ha venido aquí a ligar con mi chico ¿Te crees que no me he dado cuenta? Toma ya, se ha venido a vivir con 11.000 ¡Hala! Ya podemos seguir trabajando en la casa ¡Hala! Que bueno, hay que hacerle un dormitorio Pero bueno Pues ya vive aquí ¡Qué bien! Pues nada Prepárate a morir ¡Uy, Adrián! ¿Estás listo para morirte? Bueno, me he enamorado ¡Qué desgracia! Bueno, no pasa nada, Adrián Juntos criaremos psicopatillas Porque como no se acerque Hacer que no mejezca Vale Eso es bueno, eso es bueno Tenemos a una víctima aquí Adrián Chorriplus Adrián Chorriplus Se ha venido a ir a la casa Y espero que esté listo para morir Pues vamos a las mazos Una, dos Ventanas Una, dos Así hasta aquí Y así hasta aquí Vamos a acabar la casa de una vez ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Suelo! Muy bien Muy bien Muy bien Vale Estáis ahí Como estáis los dos ahí ¡Joder! Molestar Molestando A ver Guachime vente aquí Tú vente aquí también Ya que tengo poder sobre ti ¿Sabes tío? Para salir fuera Muy bien Muy inteligente por tu parte No haber salido en En ropa interior Se han puesto al abrigo Porque es invierno Ya lo entendí Ya lo entendí Ah, ya está ¿A dónde vas tú? ¿A dónde te crees que vas? ¿Qué haces? Tonta el culo Ven aquí ¿Tú qué haces? Tonto el culo Déjate eso Y ven aquí ¿No os dais cuenta De que estoy intentando Dejar la casa vacía Para poder trabajar en ella? Puñeta Eso es Pausa Tú No haga eso En lugar de eso Ven aquí Tú Ven aquí Y luego ven aquí Y luego ven aquí A mirar la nube Y tú ven aquí Y luego ven aquí Y luego ven aquí Y... Y... Y observa los pájaros ¡Hala! A ver si ahora tenéis huevo De volver a la casa Muy bien Pues ya puedo seguir trabajando en ella Pues hala Muy bien Vamos a trabajar en la casa Vamos a acabar la casa de ellos No sé si esto es el silsor Es lo bastante profundo Pero bueno Tenemos dinero ¿Eh? Lo vamos a matar Nos vamos a quedar con el dinero de él Y así vamos a hacer nuestra casa Como nos gusta a nosotros Por lo pronto Una cosa que puedo hacer ya Es allanar el terreno de aquí Para ampliar todo Va a estar súper bien Bueno Pues aquí se acaba el capítulo El episodio que viene Hacemos la casa de Bildé ¡Qué ilusión me hace! Venga Si os está gustando Suscribiros Comentar Sobre todo comentar Que me gusta mucho Darle me gusta Compartirlo con los amigos Y eso es Pues venga Muchas gracias por ver mi vídeo Hasta luego Se ha cortado la despedida ¿Verdad? No sé que he tocado Pero he cancelado todo Lo he hecho súper bien ¿Esto sigue grabando? Sí, sigue grabando ¿No? ¿Cómo lo corto yo ahora? Se me ha cojonciado todo Ya Ya Volvemos, volvemos Me estaba despidiendo yo Hola Hola Se ha quedado Ya Ya Joder Que susto he pasado Venga Muchas gracias por mi vídeo Monete Hasta luego